Esta conferencia ahora será grabada. Tendríamos esta semana una de las jornadas de reportes de ganancias de sesión de trading en vivo más fuertes que posiblemente tengamos en el transcurso de todo el año 2020. Ok, bueno, pero ya esto conversamos en la mañana en el webinario sobre el calendario económico semanal. Ok, entonces la acción que vamos a estar ahora analizando y posicionándonos es la acción de Lockheed que también opera cotiza en la bolsa de Nueva York y en realidad el reporte sale mañana en el pre-market. Pero como ya hemos explicado antes, en esos casos nosotros montamos las posiciones un día antes. Ok, entonces vamos a continuar. Yo creo que es una empresa bastante conocida, sin embargo, un poco para que entremos en contexto. Ok, Lockheed Martin es una compañía multinacional de origen estadounidense de la industria aeroespacial y militar con grandes recursos en tecnología avanzada y guerra global y con intereses en todo el mundo. Nacida de la función en marzo de 1995 de los gigantes Lockheed Corporation y Martin Marietta. Es el mayor contratista militar del país y uno de los mayores del mundo por volumen de ingreso. En el año 2009, el 74% de los ingresos de la compañía provenían de ventas de material militar. En 2013 recibió contratos del gobierno de Estados Unidos por valor de 44,100 mil millones de dólares. Ok, el 97% de sus ingresos de ese año representó un solo negocio con los Estados Unidos y les representó el 97% de los ingresos. Ok, ahora, como pueden ver, es una acción que básicamente el rubro donde se dedican es en el área militar o por lo menos muy importante. Es cierto que también trabajan con lo que es ya, digamos, aparatos espaciales. Ok, pero digamos, donde están las guerras, los aires bélicos, ellos ahí tienen su negocio. Ok, entonces ahora tenemos una subida, aunque ya se lo vamos a ver ahora en el gráfico, de esta acción empezó el año subiendo. Ya venía con una tendencia existente el año pasado debido a que han tenido mucha demanda. Ok, ¿por qué? Bueno, por todo este ambiente bélico con que empezamos el año 2020. Ok, entonces vamos a ver un poco lo que es la proyección de esta empresa. Ok, la proyección de esta empresa es básicamente que para mediados del 2021 puede estar cotizando en 465. Ok, más o menos. Ahora mismo la empresa está en unos 330, 331, por ahí está oscilando. La proyección sería que crezca unos 130 dólares más aproximadamente. Ok, y con respecto al análisis técnico están señalando una compra fuerte. Ok, hay exactamente 12 medias móviles que están señalando compras y los indicadores técnicos están dando compra fuerte. Ok, normalmente nosotros recomendamos siempre utilizar puntos pivotes y también resistencias para proyectos más a largo plazo en lo que es el Fibonacci. Ok, el proyecto Fibonacci. Ok, y digamos, aunque no vamos a dar este parámetro en ejecución por mercado en este webinario. Ok, nosotros vamos a estar recomendando que la gente pueda tomar, digamos, como referencia, ok, estas resistencias que señala lo que es los parámetros del pie de Fibonacci. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar, ok, cuáles son los objetivos de esta empresa. Ok, como pueden ver en el gráfico, la tendencia es claramente alcista, ok, desde el año pasado, correcto, desde 2019, ya viene con una tendencia alcista, casi que ha estado en máximos histórico. Ok, el primer objetivo que vamos a dar acá es un objetivo donde vamos a estar tomando solamente 3 dólares de subida. Y ya el segundo objetivo ya se va a estar señalando un máximo histórico, ok. Entonces, vamos a tomar en cuenta que esta empresa, si vemos en especificaciones, ok, tiene un margen inicial como toda acción de 3 mil dólares. Ok, por tanto, si entramos con un lote ya nos va a tomar 3 mil dólares de margen. Ok, algo que quería comentar porque nos pasó esta mañana que un cliente quería cerrar una operación y no más abrió el mercado, correcto, a las 2 y 30 de Londres y no le permitía. Obviamente no le permite porque, aunque el mercado abre a las 2 y 30, solamente vemos las cotizaciones. Nosotros no podemos cerrar una posición o abrir una posición hasta las 2 y 35, ok. Lo digo porque mañana este tiene un reporte en pre-market, ok. Por tanto, vamos a ver un impacto interesante en la apertura del mercado y no quiero que, digamos, a las 2 y 35 alguien esté tratando de cerrar una operación, si hay un gap, algo, y pregunten por qué no se puede cerrar. Pues le estamos diciendo ya de antemano, hasta las 2 y 35 no pueden hacer nada, ok. Son 5 minutos que el mercado empieza a cotizar y no se puede hacer nada. Eso es importante tenerlo claro. Lo digo por si alguien también quiere solamente abrir un objetivo y mañana quiere abrir el segundo objetivo, ok. Y el tamaño del contrato, ok, es de 1 mil. Ok, entonces, digamos, tomemos en cuenta, es algo, digamos, un poco estándar para lo que estamos acostumbrados, ok. Muy bien, entonces, vamos a abrir la primera operación. Si alguien tiene consultas en el chat sobre volumen, ok, pueden hacerlo, ok. Yo normalmente ya con lo que expliqué de especificaciones, ya saben que al abrir un lote ya le están sacando 3 mil dólares de margen, ok. Entonces, ya con eso hagan su gestión de riesgo, ok. Entonces, nosotros vamos a nueva orden, ok, en nuestra cuenta corporativa. Y el primer objetivo que vamos a dar es 433.15, ok. Repito, 433.15, comprar al mercado, ok. Repito, 433.15, estamos hablando de 3 dólares y 10 centavos al alza, ok. Ok, perfecto, ahora, existe mucha posibilidad que el mercado haga una corrección, ok, porque, digamos, estaría tocando el máximo histórico ahí, ok. Entonces, nosotros, el segundo objetivo lo vamos a poner con una orden pendiente en Buy Stop, ok. Entonces, presten atención porque, especialmente los clientes que recién se están incorporando y no están acostumbrados a este tipo de inversiones, se confunden cuando damos órdenes pendientes. En caso de orden pendiente, tienen que tomar en cuenta que el poner la orden pendiente es un parámetro que está ahí para cuando el precio llegue a ese parámetro y no les va a tomar margen de entrada. Eso es importante también entenderlo, ok, porque hay gente que piensa que por poner una orden pendiente en Buy Stop o Buy Limit, ya le está tomando 3.000 dólares de margen en caso de que entren con un lote y no es el caso, ok. Hasta que no se abra la operación, no le va a tomar margen, ok. Entonces, la orden pendiente, ok, presten atención en el parámetro que dice tipo, ok, nosotros vamos a cambiarlo a ejecución, de ejecución por mercado a orden pendiente, ok. Repito, pinchan en tipo y pasan de ejecución por mercado a orden pendiente, ok. Ok, acá hay cuatro opciones de orden pendiente, ok. Nosotros vamos a tomar la tercera, ok, que es Buy Stop, ok. El Buy Limit normalmente nosotros lo ponemos, si estamos esperando corrección más abajo, cosa de que después que corrija, pegue del Buy Limit y empiece la compra. Buy Stop es distinto, Buy Stop lo ponemos por arriba del precio y en caso de que llegue ahí, y recién entonces comenzaría la compra. Cuando utilizamos nosotros normalmente Buy Stop, cuando estamos esperando que rompa una resistencia, ok. Como dije, acá vamos a tener una resistencia muy fuerte porque es máximos históricos. Entonces vamos a darle una distancia, ok, de unos 80 centavos, ok, desde el primer take profit hasta que se abra la primera operación porque considero que 80 centavos en el precio es suficiente margen como para dejar claro que hay una ruptura de resistencia y no que apenas se está perforando el techo. Ok, entonces vamos a poner, vamos a sumar esos 80 centavos, 80 pips al primer take profit que era 333.15 y nos quedarían 333.95, disculpe, 433.95. Ok, en este parámetro en Buy Stop estaría abriéndose la segunda operación, ok, y el take profit va a ser 339.00, ok, 300, 400, disculpe, otra vez puse 300 en lugar de 400, 439.00 a secas. Ok, entonces ahí vamos a tener prácticamente unos 5 dólares de subida, le damos colocar orden, ok, entonces ya pueden ver, déjame ver si puedo ampliar acá para que ustedes vean más claro, ok. Entonces, primera operación de ejecución por mercado, ok, hasta el techo, ok, desde los máximos históricos. Luego va a haber una distancia de 80 pips o 80 centavos hasta que abra la segunda operación de orden pendiente en Buy Stop y luego estaría corriendo prácticamente 5 dólares hasta el take profit, ok. Ok, esa sería, digamos, la proyección de esta operativa, ok. En caso de que llegue al take profit y rebote fuertemente o se consolide acá, pueden considerar con sus gerentes de cuenta sin mantener la orden pendiente, tomando en cuenta que mañana tenemos 9 acciones que reportan y necesitamos margen, el miércoles tenemos otras 4, el jueves otras 2, ok. En febrero no termina, en febrero continúan los reportes de ganancia, ok. Entonces, esas son las posiciones, repito, nosotros las dejamos trabajar tranquilamente, puede haber algo de volatilidad, de corrección antes de que cierre el mercado, ok, el día de hoy y ya recién mañana a víspera de la apertura, vamos a conocer el reporte de ganancia trimestral de esta compañía y entonces en la apertura vamos a ver el impacto, ok. Si llega hasta el take profit perfecto, si se acerca el take profit, recuerden que si quieren tomar la ganancia antes deben esperar 5 minutos hasta las 2 y 35 para que recién puedan activarse la comercialización y puedan cerrar o reabrir una segunda operación con el segundo take profit, ok. Quiero insistir que es muy importante la operativa de mañana, ok. Entonces, por favor, saquen tiempo, ok. Yo sé que todos tienen sus trabajos, sus compromisos, pero realmente lo de mañana es realmente algo muy especial, muy extraordinario de cara a lo que nos queda de, bueno, del mes de enero, ok. Entonces, preguntas, consultas pueden hacerla ahora mismo, si no, entonces nosotros estamos, bueno, pendientes de los correos electrónicos y en cuestión de unas horas vamos a subir este webinario a nuestro canal de YouTube, ok, para que lo puedan repasar, ok. Entonces, doy el espacio para las preguntas y si no, pues entonces damos por finalizado el webinario. Excelente, entonces que estén bien, estamos en contacto. Hasta luego, bye bye.